Póngale mente a la letra Aleluya Al mirar Tu santa vida Somos transformados A tu imagen Y mira Tu madre está Gloria En gloria También nos Señor De que llena Esta casa Con tu amor De que llena Esta casa Con tu amor De que llena La gloria Postera De que llena Que llena De que llena De que llena De que llena De que llena Esta casa Con tu gloria La gloria por él, que la mayor que yo prefiero, que me entregué tu gloria a vos, Jesús. Levanta tus manos, vibra de la gloria que es con usted. Ven y llena, Señor, esta casa en todo, hoy en tu amor, Dios y el santo. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu mano, Dios y el santo, gloria en gloria. Cambianos, mellón, te villeras, de la casa en todo, hoy en tu amor, Dios y el santo. La gloria por él, que la mayor que yo prefiero, que me entregué tu gloria. La gloria por él, que la mayor que yo prefiero, que me entregué tu gloria. La gloria por él, que la mayor que yo prefiero, que me entregué tu gloria. La gloria por él, que la mayor que yo prefiero, que me entregué tu gloria. Gracias, Señor.